Hola, espero que se encuentren súper bien, yo soy Milena y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y si ya estás suscrito, entonces bienvenido de nuevo. El día de hoy quiero hacerles una reseña de esta base llamada Mad Mousse. La marca se las dejo por acá porque la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia. Yo pensaría que se pronunciaría como Heidriches, Heidriches. De todas formas en la cajita de descripción les voy a dejar el link de la página para que vayan y la miren. Entonces, ¿por qué les quise hacer la reseña de esta base? Porque yo sé que hay muchas personas que como yo en algún momento o en este momento se aplican bases que no son para su tipo de piel. Sí, sobre todo las pieles con acné tienen unos cuidados específicos que no se pueden comparar con las otras pieles. Entonces, si nos aplicamos una base que tenga de pronto aceites, que sea demasiado cargada, pesada, nos va a tapar los polos y nos va a salir más granitos de los que ya tenemos. Si buscaba de pronto bases que fueran libres de aceite, resulta que eran demasiado cargadas, sentía la cara pesadísima. Incluso a veces, aunque fueran libres de aceite, me sacaba más granos. Entonces no encontraba como la ideal. O si no me brotaba, era demasiado ligera y no tenía pues como una buena cobertura. No me cubría pues como todas las imperfecciones. Yo tengo muchísimas cicatrices en mi piel, pero eso ya no es un complejo para mí. A mí antes me daba pena salir sin maquillaje a la calle porque me moría de la vergüenza. Ya no, ya a mí eso no me acompleja, a mí eso me da igual. Hay días que yo voy a la oficina sin maquillaje, a mí no me importa el que digan. Pero hay días en los que sí me quiero ver un poquito más arreglada, de pronto tengo una reunión, tengo que salir o simplemente ese día me quería ver maquillada. Entonces no sabía como qué aplicarme porque de pronto me daba miedo el irme a brotar. En los videos yo estaba usando esta base que es de Revlon, es de color stay y es una tipo mousse también. A pesar de que es tipo mousse y que es la que recomiendan para las pieles grasas, pero no es recomendada para pieles con acné porque suele ser muy pesada, taparte mucho el poro y te puede brotar más. Además, porque es una marca cosmética y las marcas cosméticas por lo general no se recomiendan para las pieles con acné. Yo sé que los productos dermatológicos suelen ser costosos. Entonces si yo comparo el precio de esta, esta a mí me costó 80 mil pesos colombianos y esta me costó 70 mil. O sea que si yo hago la comparación de los beneficios que me va a traer, obviamente prefiero usar esta que esta porque yo sé que esta solamente me va a cubrir imperfecciones porque tiene una alta cobertura. Pero a la hora de la verdad me va a sacar granos y pues eso es lo que yo no quiero. Más bien hago la inversión de algo que me va a servir muchísimo. Entonces, ¿por qué la amo tanto y por qué es el amor de mi vida en cuestión de maquillaje? Pues muy sencillo. Primero porque contiene ingredientes que nos ayudan a regular el sebo en la piel. O sea, no nos va a sacar más brillo, no nos va a sacar más granos. Al contrario, también tiene ingredientes que nos ayudan a desinflamar los granitos que ya tenemos. También ayuda a mejorar el aspecto de la piel. Si tienes rojeces, te ayuda a minimizar todo ese tipo de rojeces. Es completamente mate, es de muy buena cobertura. Si tienes granitos, ayuda a secarlos y tiene factor de protección 50. O sea que te va a cubrir también, te va a proteger de los rayos UV. Entonces está perfecta, está genial. Deja la piel aterciopelada, suavecita, no contiene aceites, que es lo más importante. No contiene fragancias tampoco porque muchas veces en los productos cuando le añaden fragancias o le ponen fragancias, le están colocando alcoholes y otros ingredientes que nos van a perjudicar. También es hipoalerenica y lo mejor de todo es que está aprobada dermatológicamente. O sea que el dermatólogo te la va a poder recomendar. Entonces si tienes acné y estás buscando una base que no te perjudique más, que no te saque más granitos, entonces esa se la súper, súper, súper recomiendo. Porque como les digo, ya la probé, ya llevo como dos meses usándola. No me ha sacado un solo grano más, entonces estoy súper, súper contenta. Y ustedes ya saben que a mí me encanta recomendarles cosas que de verdad me han servido, que ya me han funcionado. Pero recuerden siempre consultar con su especialista porque muchas veces las pieles con acné también tienen problemas de que son alérgicas a algún tipo de ingrediente. Entonces es mejor que consulten primero con su médico o respectivamente con los especialistas para que te digan si te la recomiendan o no. Y ya les dije que por el precio, o sea, es mejor eso por el beneficio que nos va a traer. Aquí sale mucho más económica que si vas a comprar una base de MAC o una base de estas de Revlon o una marca. No quiero decir pues marcas acá, sino que una marca genérica, cosmética, pues obviamente no nos va a traer el beneficio que queremos. Sí nos va a dejar una piel linda, preciosa, pero ya al pasar el tiempo pues te vas a rotar más y no te vas a curar de tu acné. Entonces súper recomendadísima. En mis redes sociales ya les había puesto un post sobre esto, hablándoles como medio medio sobre la base. Pero como hay gente que no me sigue en las redes sociales porque no tienen o no saben cómo o en fin, entonces por eso quise hacerles el video ampliándoles un poquito más. Entonces ya saben que si les gustó no olviden regalarme un like, no olviden compartirlo, no olviden suscribirse. Los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.